Gracias, Bautista de Temple Heights, y hoy comenzamos los servicios en español aquí en la propiedad. Así que vamos a ver cómo surge. Estamos pensando ya la semana que viene en adelante, posiblemente, muy posiblemente, de aquí a dos semanas, comenzar el servicio en vez de esta hora, la hora que estábamos antes, a las 10 y 30. Así que lo vamos a sugerir a los diáconos, al liderato de la iglesia, mientras ellos dan la escuela dominical en inglés, tendremos un lugar en el edificio donde tendremos nuestro servicio en español a la misma vez, para salir todo el mundo más temprano. No queremos salir a la una de la tarde, porque se nos hace difícil, y ya que la gente, los poquitos que están viniendo ya acostumbraron venir a las 10 y 30, estamos pensando seguir con esa costumbre. Y así salimos más temprano y aprovechamos más la tarde para cualquier cosa que tengamos que hacer. Muy bien, vamos a orar, oremos. Vamos a orar. Tenemos libros de coritos aquí disponibles a los que los desean. Muy bien, y vamos a comenzar con el número uno, ya que estamos comenzando nuevo, nuevo comienzo, demos gracias al Señor, amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador, otra vez? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a la próxima página. Busquen la página siguiente. Estoy confiado en el Señor. Y en medio de esta pandemia, tenemos que confiar en el Señor, amén. Hay que aprender a confiar en el Señor, a orar más, a leer más la palabra, meditar en ella y ponerla por obra, amén. Estoy confiado en el Señor, estoy confiado en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, por su poder. Cada día más, si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Una vez más. Estoy confiado en el Señor, que Él no va a fallar. Estoy confiado en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, por su poder. Cada día más. Si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Amén. Estoy confiando en el Señor, amén. Vamos a cantar el que está en la página contraria, amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el Salmo 121. 121, si usted quiere buscarlo en su Biblia, ahí está. That's Psalms 121, verses 1 and 4. Muy bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su salvación. Una vez más. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová, bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su salvación. Muy bien y ahí mismo. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Amén, amén, amén. Vamos a tener una oración unos por otros. Estamos un nuevo comienzo, un nuevo año, nuevos retos espirituales, ¿verdad que sí? Es un año como nunca habíamos visto. Yo estaba hablando con alguien al final del servicio en inglés hace unos momentos y es una ancianita de 91 años. Y ella dice que jamás en toda su vida había visto un año como el año que pasamos. Y yo lo digo también, en una semana, semana y media, yo cumplo 74 años, yo jamás he visto un año como la que hemos pasado. Difícil, desdenes, hay ansiedades, temores, mucha gente pasaron y todavía están pasando por temores, ¿no es así? Pero sabemos una cosa, Dios todavía está en su trono, amén. Dios todavía está en su trono. Y con eso pues vamos a cantar, si buscan en el corario, majestad. ¿Lo encontraron? Están como en el mismo medio. Buscan la página 4 y al contrario, majestad. Majestad, gloriosa majestad, a nuestro rey da gloria, honra y honor. Majestad, majestad. Majestad, real autoridad, Cristo murió y resucitó, oh gloria a Él. En salzar, en alto poner, el nombre de Cristo Glorificar y magnificar a Cristo el Rey Majestad, adorar a su majestad Cristo murió y resucitó, da gloria a Él Una vez más Majestad, gloriosa majestad A nuestro Rey, da gloria, honra y honor Majestad, real autoridad Cristo murió y resucitó, oh gloria a Él En salzar, en alto poner, el nombre de Cristo Glorificar y magnificar a Cristo el Rey Majestad, gloriosa majestad Cristo murió y resucitó, da gloria a Él Cristo murió y resucitó, da gloria a Él Amén, gloria a Dios Vamos a dar un aplauso al Señor de la gloria, amén Los poquitos que estamos aquí pues, gloria al Señor Jesucristo Amén Quiero exhortar a todos, la semana que viene La semana que viene nosotros vamos a tener la Santa Cena Pero va a ser el domingo por la noche Así que exhorto a todos los que pueden venir a la Santa Cena Queremos comenzar el nuevo año honrando a Dios en todas las áreas posibles Va a ser a las seis de la tarde, el domingo que viene El domingo que viene vamos a tener el servicio a esta misma hora Porque no voy a poder hablar con los diáconos hasta después por la tarde Cuando se reúnen y les voy a proponer lo que vamos a hacer De dar el servicio en vez de esta hora hermanos A la hora que estábamos acostumbrados, a las diez y treinta ¿Qué les parece? ¿Les gustaría eso? ¿Cuál es el consenso de ustedes? ¿Quieren esta hora o a las diez y treinta? ¿Pregunta? ¿Va a ser combinado o separado? Mientras ellos dan la escuela dominical en inglés Nosotros daremos el servicio en español ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con una diez y media ¿Votación? ¿Están de acuerdo? Entonces el consenso es unánime Los que están aquí Entonces voy a proponerlo a los diáconos Mientras ellos dan la escuela dominical A los adultos que pueden poner la partición Y dar la escuela dominical a los jóvenes ahí Los poquitos que vienen en inglés Nosotros tendremos el servicio en español atrás Para que podemos cantar Porque si ellos están dando la clase No queremos interrumpir con nuestra música A la clase de ellos ¿Están de acuerdo? En el youth room En el youth room ¿Están de acuerdo? Y así pues tendremos la música Y ellos mientras pueden dar su clase Sin nosotros interrumpirlos a ellos Con la música de los cánticos nuestros Porque si están dando una clase Y otra persona cantando a la misma vez Pues traer un poquito de discordia ¿No es así? Muy bien Déjame verlo ¿Dónde puse mi biblia ahora mismo? ¿Alguien puede traerlo rapidito? Gracias Gracias Hayden Gracias Muchas gracias Y les invito A abrir sus biblias Por favor En Gálatas capítulo 6 Galatians chapter 6 Gálatas capítulo 6 Galatians chapter 6 Voy a leer del verso 2 hasta el 10 I will be reading verses 2 through 10 Gálatas 6 versículo 2 al 10 Estoy diciendo en inglés Porque hay una persona en inglés Que no entiende el español Muy bien Para que él sepa Galatians chapter 6 verses 2 through 10 Gálatas 6 versículo 2 al 10 Pongamos de pie para la lectura de la santa palabra de Dios ¿Qué les parece? Amén En reverencia a Dios Gracias Sobrellevar los unos Las cargas de los otros Y cumplir así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo No siendo nada Así mismo se engaña Así que cada uno Cada uno someta a prueba Su propia obra Y entonces tendrá motivo De gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no de otros Porque cada uno llevará su propia carga El que es enseñado en la palabra Haga partícipe De toda cosa buena Al que lo instruye No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna No nos cansemos pues De hacer bien Porque a su tiempo Segarremos Si no desmayamos Así que Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente A los de la familia De la fe Oremos Let's have a word of prayer Padre celestial Heavenly father Gracias te damos Por esta oportunidad Thank you for this Blessed opportunity Para predicar tu palabra To preach Your glorious word Señor Que sea recibida Por todos May everyone Receive it Que sea para bien Para crecimiento May it be For well And for spiritual growth Señor Señor Si hay alma Sin Cristo Sálvalos Lord If there's anyone Listening Without Christ May they be saved En el nombre De Cristo Lo pedimos In Christ's name We pray Amen Amen Gracias Pueden tomar asientos Llevo ya varias semanas Orando Sobre lo que he de predicar Al principio de año I've been several weeks Thinking and meditating On the messages I want to bring During the first part Of this new year Como ustedes saben Predicamos a través De la Biblia El año pasado Pero no vamos a hacer eso En este año Sino que vamos A predicar En sí Temas selectas We're going to preach Certain select themes As we go through the year He titulado el mensaje En esta mañana Las actitudes correctas Para el año 2021 I've entitled The message today The right attitudes To have In 2021 The right attitudes To have In 2021 Las actitudes Correctas Para tener En el año Dos mil Veintiuno El año dos mil Veinte Fue un año Difícil Last year Was a very difficult year Para decir Lo poco Hubo temor Hubo ansiedad Hubo Incertidumbre We were filled With fears We were filled With anxieties We were filled With What might happen Y todavía No estamos And still today It has not changed Este año A menos que Algo drástico Suceda Con En sí Las inoculaciones Promete Ser lo mismo Unless something Changes With the vaccine Tremendously It's going to be A difficult year Va a ser Un año difícil Aún en el ministerio Ha cambiado Todo ha cambiado No hay nada Que no haya cambiado Ahora Casi siempre Al principio De cada año Personas Hacen Resoluciones ¿Verdad que sí? Hay algunos Que dicen Voy a perder El peso Hay otros Que dicen Voy a mejorar Mi actitud Hay otros Que dicen Voy a Ser más Diligente We make All kinds Of resolutions In the beginning Of the year I'm going to lose weight Or I'm going to be More diligent Or I'm going to be More focused Ahora Pasan unos días Tan solo Y Se acabó La resolución A few days Go by Maybe a week Or two What happens To the resolution It's gone ¿Sabes por qué? You know why? Porque las personas Lo hacen En esfuerzo propio The reason Why resolutions Are not Fulfilled Is because People do them In their own Strength You see I'm going to do this I'm going to be I'm going to lose My weight I'm going to Be more focused Solamente En el poder De Dios Podemos Completar La resolución Only In the strength Of God Will be Will we be Able To accomplish Our resolution And be successful Only in the strength Of God En si El éxito Verdadero No es El controlar La situación ¿Cuánto pudieron Controlar la situación El año pasado? Ninguno ¿Verdad? Estaba fuera De nosotros No podemos Controlar Esa situación Pero El El éxito Total Aún En medio De una pandemia Viene De dejar Que Dios Controle A nosotros We need To let God Control us We need To let God Control us I was Speaking To someone Even this Last week And they Said Pastor I have A problem In drinking What can I do It's so Hard I can't I can't Stop Drinking I said You can't Stop In your Own Self You can't Stop In your Own Self You can Only Stop In God's Strength Amen You can Only Stop In God's Strength That's That's Where True Success Comes From Ahí Es Donde Viene El Éxito Verdadero De Dejar Que Dios Nos Llene Con Su Espíritu Santo Guardar Su Palabra Guardarlo En Nuestra Mente Y Nuestro Corazón Y Luego Aplicarlo Amén True Success Comes From Being Filled With The Holy Spirit Keeping His Word In Our Mind In Our Hearts And Then Doing It Applying It La Primera Cosa Que Quiero Decirles Para Tener Mejor Actitud En Este Año The First Attitude Change That I'd Like To Submit To You Today Es Guarda Tu Mente Con El Yermo De La Salvación Que Es Un Yermo No Es El Casco El Yermo De Protección Por Que Dice La Biblia De Poner El Yermo De La Salvación Why Does The Bible Say Put On The Helmet Of Salvation Interesante Miren Efesios Capítulo 6 Look At Ephesians Chapter 6 Efesios Capítulo 6 Versículo 13 Verse 13 Por Tanto Tomar Toda La Almadura De Dios Para Que Podáis Resistir En El Día Malo Y Habiendo Acabado Todo Estar Filmes Estamos En Un Día Malo Si Lo Estamos Que Nos Dice La Palabra De Dios Poned La Almadura De Dios Y Estar Filme Amén Estar Filme En Que En Su Fe En Su Fe En Cristo Jesús Ahora Noten El Verso 17 Y Tomar El Yelmo Yelmo Que Quiere Decir El Casco No Es Así Tomar El Yelmo De La Salvación Dice Que Es El Yelmo De La Salvación Bueno Está Hablando Figurativamente Speaking Spiritually Speaking Figuratively Poner El Yelmo De La Salvación Porque Que Es Lo Que Hay En Tu Cabeza No Es Su Cerebro Es El Asiento De Tu Espíritu El Espíritu Tuyo Está En Tu Mente Es Lo Que Controla Todo El Cierto Del Cuerpo No Es Así Ahora Que Tenemos Que Hacer Proteger Nuestra Mente Contra Que Contra Los Ataques Del Diablo Ahí Es Donde Él Te Ataca Primero Él Pone Pensamientos Negativos Él Pone Pensamientos De Derrota He Will Put Thoughts Of Negativity Of You're Not Being Successful You're Not Going To Be A Success You Can't Do It But Let Me Tell You You Can With The Power God Si Puede Ser Exitoso Con El Poder De Dios Poniendo El Yermo De La Salvación Piense Soy Salvo En Cristo Soy Guardado Por Cristo Dios Dios Tiene Un Lugar Reservado Por Mí En La Gloria Soy De Él No Soy Del Diablo Ponga Eso Pensamiento Positivo Ponga El Yermo De La Salvación En Tu Mente La Segunda Actitud Que Quiero Decirles The Second Attitude That I Think That We Will Do Good In Having This Year Not Only To Put On The 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 Yermo En In In The Helmet Of Salvation Sino La Mejor Actitud Escuchen Esto Es Gratitud The Best Attitude Is Gratitude Amen The Best Attitude Pero Pastor Dar Gratitud Por El Año Dos Mil Veinte Si El Dos Mil Veinte Nos Enseñó Muchas Cosas Nos Enseñó Que Cuán Frágiles Somos Amen Nos Enseñó Apreciar Los Seres Queridos Que Tenemos Porque Puede Ser Que No Lo Tengamos La Vida Estamos Aquí Un Momento Y Otro Momento Puede Ser Que No Estemos No Es Así Nosotros Hacemos Planes Pero No Sabemos Lo Que Traje El De Mañana Tenemos Que Tener Gratitud Por El Día De Hoy Gratitud Que Dormiste En Una Cama Noche Gratitud Que Tuviste Un Techo Sobre Tu Cabeza Be Thankful That You Had A Place To Sleep Last Night Be Thankful That You Had A Roof Over Your Head Take Rato Cuantos Aquí Comieron Esta Mañana Todo El Mundo Comió Algo Esta Mañana De Gracias A Dios Por Eso Amén Hay Que Ser Agradecidos Por Todo Aún En Año 2020 Porque Nos Enseñó Que Dependemos Más De Dios De Lo Que Pensamos It Taught Us That We Need To Depend More On God Than What We Do Amen We Are Fragile And We Need God's Strength To Get Through This Day In Which We Live Mira Lo Que Dice Primera De Tesalonicense El Capítulo Cinco Versículo Dieciséis Al Dieciocho Look At First Thessalonians Chapter Five Verses Sixteen Through Eighteen First Thessalonians Chapter Five Fifteen Through Eighteen Primera De Tesalonicenses Capítulo Cinco Versículo Dieciséis Al Veinte Dice Así Estad Siempre Gozosos Dice Que Pastor En Este Momento Si Dice La Palabra De Dios Dice Orar Sin Cesar Dar Gracias En Todo Porque Esta Es La Voluntad De Dios Para Con Vosotros En Cristo Jesús Tenemos Que Tener La Mejor Actitud Y Y Mejor Actitud En Este Año 2021 Es Gratitud Si Nosotros Somos Agradecidos Por Todo ¿Sabe Lo Que Va Suceder Vamos A Tener Más Paz En Nuestro Corazón Amén Levántase Dando Gracias A Dios Por Un Nuevo Día Open Your Eyes Thanking God That He Woke You Up This Morning Amen This Is A New Day This Is A New Beginning Demos Gracias A Dios Por Todo Y Eso Es Lo Que Dice En Salmo Ciento Diecio Look At Psalms One Hundred Eight Salmo Ciento Dieciocho El Versículo Veinticuatro Salmo Ciento Dieciocho El Versículo Veinticuatro Dice Así La Santa Palabra De Dios Este Es El Día Que Hizo Jehová Nos Gozaremos Y Alegraremos En Él This Is The Day Which The Lord Hath Made We Will Rejoice And Be Glad In It Amen Así Que Dios Nos Dio Este Día Goces En Este Día Vivir Agradecido En Este Día Amén Y Mira Lo Que Dice El Salmo Ciento Cuatro Look What The Bible Says In Psalms 104 Turn Back Several Pages Psalms 104 Verses 32 Through 34 Verses 32 Through 34 Salmos 104 Versículo 32 Al 34 Él mira A la tierra Y ella Tiembla Dios está mirando A la tierra Y qué está sucediendo A la tierra Ahora mismo Está temblando No solamente Físicamente Oye allá En Puerto Rico El país De donde yo Provengo En esta misma Semana Hubo muchos Terremotos Fuertes Terremotos Fuertes No solamente La tierra Está temblando Físicamente La tierra Está temblando Emocionalmente La tierra Está temblando Espiritualmente Y dice aquí Tocó Toca los montes Y humean A Jehová Verso 33 A Jehová Cantaré En mi vida A mi Dios Cantaré Salmos Mientras viva Dulce Será Mi meditación En él Yo me Regociraré En Jehová A pesar de que Todo lo que está sucediendo Hermanos Hermanos Vamos a enfrentar El 2021 No solamente Con el yermo De la salvación Póngase La armadura De Dios Porque la necesitamos Satanás Está atacando Pero también Tengamos La mejor actitud La mejor actitud Es Gratitud Amén La tercera cosa Que quiero Someterles Nos enseña En el libro De Efesios En el Nuevo Testamento En Efesios Chapter 3 Chapter 4 I'm sorry Efesios Capítulo 4 Versículo 31 Y 32 Efesios Chapter 4 Verses 31 Y 32 Tengamos Y mantengamos Nuestros corazones Tiernos Mantenga su corazón Tierno En toda esta Pandemia En toda la Falta En toda La La pérdida De vida Que han habido Según me dijeron En el primer servicio Ya han muerto En Estados Unidos Sobre 300.000 Habitantes 300.000 Es bastante Casi Una Una tercera Parte De un millón De personas Han muerto Por la pandemia Hay muchas Vidas Que están Tristes Hoy Porque han perdido Familiares En este año Pasado Y todavía No tenemos La inoculación Para todos Y qué Podemos Hacer Bueno Quítese Que dice Ahí Capítulo 4 Versículo 31 Efesios Quítese De los Otros Toda Amalgura No se Amarguen Por la Situación Enojo Ira Gritería Y maledicencia Y toda Malicia Antes Bien Venidnos Unos Con Otros Misericordiosos Perdonándoos Unos A otros Como Dios También Os Perdonó A vosotros En Cristo Jesús Debemos De ser Hermanos En Medio De Todo Seamos Más Amables Seamos Más Perdonadores Pidamos Perdón Arreglemos Cuenta Mire La vida Se nos Va Es Mejor Arreglar Las Cosas Mientras Vivamos Amén Arreglamos Cuenta Seamos Corteses Seamos En Si Amables Aún Con Los Que No Son Amables Con Nosotros Dice Pastor Pero Es Posible Eso Es Posible Si Cristo Lo Dice En Su Palabra Es Posible Recuerda No Podemos Lograr Esta Cosa En Nuestra Fuerza Pero La Fuerza De Dios Si Lo Podemos Hacer Amén We Cannot Be Lovable In Our Own In Our Own Strength But We Can Be Lovable For Those That Are Unlovable In God's Strength We Can Do Everything In God's Strength La La Cuarta Cosa Que Quiero Someter Les Seamos Gozosos En Nuestro Corazón Y En Nuestro Espíritu ¿Saben Lo Que Nos Salta Muchos Aquí Sonreírnos You Know What A Lot Of Us Need To Do We Need To Smile More Emma Yo Quiero Hacer Algo Quítese La Mascarilla Un Momentito Quítese Pull It Down Pull It Down Just A moment Ok Quiero Que Cojan Dos Dedos Estos Dos Dedos Así Póngalos Así Póngalos Así Y Así Tenemos Que Sonreírnos Más Hermanos De Nada Vale Estar Así Con El Moco Abajo Todo El Moco De Pavo De Nada Vale Estar Por All Así No 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 Tenemos Que Ser Gozoso En Nuestro Corazón Y En El Espíritu Tenga El Espíritu Gozoso Traten De Reírse Más A La Vida Y A Sí Mismo Le Voy a Decir Algo Que Me Sucedió A Mí Y A Mi Esposo En Estos Díaz Yo sé Que a Le Gusta Que Yo Diga Cosas Pero Son Cosas Graciosas Estábamos Buscando Los Regalos Para Los Hijos Y Entonces Ella Me Dijo En Inglés Gotta Go to Triple A Triple A Yo no entendí Triple A Yo entendí Chick Regalos Para Que Pudieran Comprar Y Cuando Salimos De Casa Yo Voy En Dirección A Chick Full A Y Donde Tú Vas Voy A Chick Full A Yo Dije Triple A Oh Vamos Para Triple A Y Entonces Que Sucedió En Casa Nos Empezamos A Reírnos El Uno Del Otro We Began I She Said Triple A I Thought Chick Filet Eso Sucede Cuando Uno Está Viejo Verdad Que Si Que Uno Oye Algo Y Lo Entiende Por Otra Cosa Pero Sabe Una Cosa Todos Van A Llegar A Eso Vamos A Reírnos En Medio De Todo We Need To Learn How To Smile More Laughter And Gladness Brings Encouragement El Reírnos Y Alegrarnos Sirve De Exhortación A Nosotros Y A Otros Alrededor Amén Y Aunque Aunque Entendamos Lo Que No Es Vamos A Tener Un Buen Humor Y Sonreírnos A La Situación Y El Buen Humor Te Va A Dar Escuchen Esto Mejor Salud Si Tú Tienes Un Buen Humor Vas A Tener Mejor Salud Han Dicho Que La Gente Que Están Bien Enfermos Si A Sonreír Si A Alegrarse Van A Sanarse Con Más Rapidez Sabía Usted Eso El Buen Humor Nos Da Mejor Salud Nos Da Mejor Salud Así Que En Este Año 2021 Vamos A Reírnos Más Vamos A Sonreírnos Más Vamos A Mirar En El Espejo Por La Mañana Y No Solamente Limpiar Los Dientes Vamos A Así Porque Tenemos Que Practicar Hermanos Tenemos Que Practicar A Tener El Buen Humor Dios Bendice Esa Actitud Y La Lul El Último Que Quiero Someterles Para Tener Un Mejor Año En Medio De La Pandemia En Medio De La Economía En Medio De La Tristeza Que Agobia El Mundo Entero La Mejor Habilidad Es Disponibilidad Es Una Palabra Ser Disponible La Mejor Habilidad Es Ser Disponible A Dios Y A Lo Demás Que Nos Rodean Yo Encontré En Génesis 22 El Versículo 1 Aquí Vemos Una Porción Bien Interesante De Abraham El Padre Abraham Del Antiguo Testamento Padre De La Fe Y Dios Le Habla Le Va A Probar Su Fe Génesis 22 22 Versículo 1 Look at Genesis 22 Verse 1 Genesis 22 Verse 1 Génesis 22 1 Dice Aconteció Después De Esta Cosa Que Probó Dios Abraham Probó Que Probó Su Fe Y Le Dijo Abraham Y Él Respondió Que Dijo Abraham He Estado Dispuesto Lo Que Dios Dicía Aquí Yo Estoy Dispuesto Yo Creo Que Esa Esa Actitud Que Debemos De Tener En Este Año Cuando Dios Nos Habla Por ejemplo Dios Te está Hablando A través Te está Hablando A través De Mí En Esta Mañana Dios Te está Tocando En Algunos Puntos Si No Si No Algunos Quizás Todos Seamos Dispuestos Necesitamos Estar Dispuestos Como Abraham Amén También Pablo Tenía Esta Misma Actitud En El Nuevo Testamento Esto Lo Encontramos En Hechos Capítulo Nueve Hechos Capítulo Nueve En Acts Chapter Nine We Find That The Apostle Paul Had The Same Attitude He Was Available He Was Available To God And To Others Notice What What It Says In Acts Chapter Nine Verses Three Through Six In His Conversion Vemos Aquí Las Palabras Que Dijo Pablo En Su Conversión Hechos Nueve Versículo Tres Al Seis Mas Yendo Por El Camino Aconteció Que Al Llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le Rodeó Un Resplandor De Luz Del Cielo Y cayendo En Tierra Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo Porque Me Persigues Y Dijo Quien Eres Señor Y Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Dura Cosa Te Es Dar Coses Contra El Aguijón Y Note Lo Que Dice Pablo El Verso Seis El Temblando Y Temeroso Dijo Señor Que Quieres Que Yo Haga Noten Él Está Dispuesto Señor Lo Que Tú Quieras Eso Haré Yo Creo Que Esa es La Mejor Disposición Que Podemos Tener En Este Año Dios Lo Que Tú Quieras Que Yo Haga Eso Haré Y Sabes No Solamente Debemos De Tener Esa Disposición Para Con Dios Téngalo Para Los Que Están Alredor Suyo Si Está A Tu Alcance Ayudar A Alguien Ayúdalo Have That Attitude Also With Those That Are Around You If It's In Your Power To Help That Person That's In Need Do It Be Available Be Available Help Others Out In Their Time Of Need Be A Blessing Determine That In The Year 2021 You 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 And Me We Are Going To Be A Blessing To Other People Amen That's The Best Attitude For 2021 Y Como Y Como Comencé Leyendo Lo Quiero Terminar Con Esa Mima Porción Galatas 6 I'd like Us To Read And I'm Going To Finish Here Galatians 6 Verse 2 Galatas 6 El Versículo 2 Y Luego El Versículo 10 Galatas 6 Versículo 2 Y El 10 Galatians 6 Verse 2 Sobrellevar Las Los Unos Las Calgas De Los Otros No Dice Que Lleves La Calga Dice Sobrellevar La Calga Que Quiere Dice Eso Que Tú Los Ayudas Tú No Lo Estás Llevando Toda La Calga Pero Tú Les Ayude A Sobrellevar La Calga Los Unos A Los Otros Y Cumplir Así La Ley De Cristo ¿Cuál Es La Ley De Cristo Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Y Luego Dice El Verso Diez En Galatas 6 Diez Look What It Says In Galatians 6 10 Así Que Según Tengamos Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y Mayormente A Los De La Familia De La Fe Ahora No Tengo Una Cosa Dice Solamente Ayude A Los Cristianos Nos Dice Ayudar A Todos Si Está A Alcance Ayudar A Person Aunque No Sean Cristianos Ayúdalo Porque Eso Sirve De Testimonio A Ellos De Que Tú Tienes A Cristo Viviendo En Ti Amén Tú Tienes A Cristo Viviendo En Ti Y Estás Llevando La Ley De Cristo Dice Así Que Según Tengamos Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y Mayormente A Los De La Familia De La Fe Y Voy A Repasar Ligeramente Cuáles Son Las Mejores Actitudes Para El Año 2021 What Are The Best Attitudes To Take With Us In The Year 2021 Guarde Tu Mente Con El Yermo De La Salvación Porque Satanás Quiere Atacar Tu Mente Put On The Helmet Of Salvation Because Satan Is Attacking Your Thoughts With Negativity Número Dos La Mejor Actitud Es Gratitud Seamos Agradecidos Por Todos A Dios Y A La Gente Cada Vez Que Alguien Me Hace Algo A Mi Yo Le Doy Gracias A La Person Yo Le Doy Gracias A Mi Esposa Por Cocinar Tan Buenas Comidas Que Ella Me Hace Yo Le Dey Gracias A Teresa Cuando Hace Algo Gracias Teresa A Inocencia Cuando Hace Algo Gracias Inocencia Debemos De Ser Agradecidos Y Ser Amables Unos Con Otros Perdonemos Los Unos A Los Otros Si La Gente Nos Han Fallado Si La Gente Nos Ofenden Vivimos En Un Mundo De Ofensa Pero No Lleves Eso En Como Calga Perdónalos Entrégalo A Dios Tenga Su Corazón Blando Aún Y Tierno Aunque Otros No Lo Tengan Contigo Amén Número Cuatro Sé Gozoso En Corazón Y Espíritu Ríese Más En Esta Vida Ríese De Sí Mismo Y Por Último Esté Disponible La Mejor Habilidad Es Estar Disponible Sé Disponible Para Dios Y Disponible Hacia Los Demás Amén Vamos Ahora Let Us Pray Padre Te Doy Gracias Lord We Thank You Por La Palabra Que Hemos Escuchado For The Word That We Meditated Upon And Read Señor Ayúdanos A Esconder Las Verdades En Nuestro Corazón Y Nuestra Mente Lord Let Us Hide The Truth Within Our Hearts And In Our Minds Y Luego Señor Aplicarlos And Lord Help Us Apply The Truth Que Este Año Sea Un Año Mejor Para Honra y Gloria De Cristo May This Year Be A Better Year For The Honor And Glory Of The Lord A Pesar De La Pandemia A Pesar De La Economía A Pesar De Las Actitudes Negativas Que Nosotros Tengamos La Mejor Actitudes Posible Lord In Spide Of The World With Their Wrong Attitudes And The Lack Of Economy And Their Fear Lord Help Us To Have The Right Attitude The Positive Attitudes In 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 El Nombre De Cristo Lo Pido In Christ Name I Pray Amen Amen Y tú Que me Escuchas Que tal Vez No Has Recibido A Cristo No Le Gustaría Hacerlo Dice Ay Pastor Me Gustaría Ser Enérgico Como Tú A Mí Me Gustaría Ver El Mundo En Forma Positiva Como Tú Tú Lo Puedes Hacer Lo Que Tienes Que Hacer Es Abre Tu Corazón Abre Tu Mente Deja Que Cristo Tome Control Entrégate A Él En Cuerpo Y Alma Recíbale Ore Conmigo Padre Celestial Te Necesito Y En Este Momento Yo Me Do Cuenta Que He Sido Negativo Me 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 Aduñado Satanás Con esos Pensamientos Negativos No Me He Sonreído Como Debería No He Sido Gozoso No He Sido Agradecido No He Estado Dispuesto A Ayudar Pero A partir De Hoy Cámbiame Me Entrego A Ti Te Recibo Como Mi Señor Y Mi Salvador Ayúdame A Vivir Por Ti Tan Solo En El Nombre De Cristo Lo Pido Amén Y Amén Y si Usted Ha Recibido A Cristo O Ha Hecho Decisión Nos gustaría Saberlo Llámanos Al 813 985 5292 Somos La Iglesia Bautista De Temple Heights We're Temple Heights Baptist Church 5020 Puritan Road Tampa Florida 33617 Si tiene Preguntas Sobre Nuestro Servicio Puede Llamar Al Teléfono Que ya Dije De Lunes A Viernes De 9 A 2 De La Talde Y La Secretaria Podrá Contestar Cualquier Pregunta Si Deseas Compartir En Los Gastos De Correr La Iglesia Nosotros Estamos Tratando De Llevar El Mensaje A Todo El Mundo Aún En Español Y Aún Próximamente A Otras Personas Puede Enviarlo Temple Heights Baptist Church Busón De Correo P.O. Box 290 392 Tampa Florida 336 87 Recuerda Vamos a Tener Un Servicio Más A Esta Hora En Español Pero Luego Voy a Notificar A Los Diáconos Que Queremos Tener El Servicio En Dos Semanas En Adelante A Las Diez Y Treinta Así Que Invitamos A Los Hispanos A Las Diez Y Treinta Mientras Los Americanos Dan Su Escuela Dominicana En Inglés Nosotros Tendremos Nuestro Servicio En Español A Las Diez Y Treinta De Aquí A Dos Semanas La Semana Que Viene Será Esta Hora Hasta Que Arreglemos El Asunto La Semana Que Viene Vamos A Tomar La Santa Cena Si Están Interesados Participar Eso Será El Domingo A Las Seis De La Tarde También Comenzaremos Nuevamente Ah 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 Seis De Enero Este Miércoles Comenzamos Ah 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 El Club Bíblico Ah 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 de enero comenzaremos de nuevo el Instituto Bíblico. Así que estamos tratando de abrir y ser de bendición a todos. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí ustedes. Presente también. Dios les bendiga. Manténgase saludables. Manténgase en victoria en el Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.